Están preparados mentalmente, después del COVID empiezan todas las lesiones, porque yo no me lesionaba nada antes. Aparte tenía unas ganas de regresar a jugar Ramón, como nunca las había tenido. Pues ya ponen nada más a jugar a weyes que son bien rápidos y ya, pero técnicamente son malísimos. Póngase el chaco que se lo quiera poner. Cuando a mí me tocó estar lesionado, te apartaban totalmente del equipo y se siente la... Yo no quiero estar en los horarios de grupo, yo quiero pasar mi rehabilitación, mi proceso solo, en mi entrenamiento que sea para mí solo, porque la neta me da nostalgia verlos jugar. Ok. Pero mi sueño ahorita que... Primero regresar y ser campeón con Chivas y después mi mundial aquí en México. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!